¿Qué es el Instituto Oficial de Estadística Europeo? Los institutos oficiales de estadística europeos han realizado un gran esfuerzo durante los últimos años para adaptarse al avance de las nuevas tecnologías, estableciendo un nuevo canal de recogida de datos basados en cuestionarios web de autocumplimentación. Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, lleva trabajando desde el año 2017 en el desarrollo de APPs para teléfonos móviles. Así, en el año 2018 se utilizó la primera APP para la encuesta Presupuestos de Tiempo como un canal más a utilizar por la ciudadanía. Después de analizar los datos recogidos por los diferentes canales y comprobando que el nuevo canal no producía sesgo en las respuestas, se decidió realizar una segunda APP, esta vez para la encuesta demográfica. Los diferentes canales de recogida de información están absolutamente integrados almacenándose las respuestas en la misma base de datos la cual está albergada en la nube. De esta manera, la persona encuestada puede empezar a rellenar, por ejemplo, desde el ordenador de casa o del trabajo, dejar el cuestionario sin terminar y, posteriormente, seguir rellenándola desde el teléfono móvil. Debido a las características físicas de los ordenadores frente a las de los móviles, en relación al tamaño y la forma de introducir los datos, es decir, el teclado o el uso del dedo, el diseño de las aplicaciones es muy diferente. Por ejemplo, una página de un cuestionario puede tener un conjunto de preguntas, pero en los teléfonos cada pregunta es una página diferente. Información sobre los resultados de los datos recogidos. Número y porcentaje de encuestas rellenadas en los diferentes canales. Vía telefónica 33.906 encuestas, 77,61%. Vía visita 19 encuestas, 0,04%. Cuestionarios web 9.140 encuestas, 21,43%. APPs de teléfonos móviles 391 encuestas, 0,92%. Mediana de la edad de personas que responden mediante los diferentes canales. Vía telefónica 53 años. Vía visita 63 años. Cuestionarios web 51 años. APPs de teléfonos móviles 49 años. Es claro que las personas más jóvenes son las que usan los canales de autocomplimentación frente a aquellas que prefieren la ayuda de un o una agente. Tiempo medio utilizado en la complementación de la encuesta en los diferentes canales. Vía telefónica 6 minutos 8 segundos. Vía visita 6 minutos 13 segundos. Cuestionarios web 14 minutos 50 segundos. APPs de teléfonos móviles 18 minutos 45 segundos. El tiempo medio utilizado por las personas que responden de forma autónoma y rellenan la encuesta, bien por Internet o por teléfono móvil, es significativamente superior al de aquellas que son ayudadas por agentes, siendo un 23% superior el uso de las APPs frente a los cuestionarios web. Los institutos oficiales de estadística tenemos que reinventarnos continuamente si queremos motivar y conseguir una colaboración activa de nuestra ciudadanía. Esta cooperación nos permitirá obtener datos de alta calidad, lo que ayudará a nuestras sociedades a seguir progresando.